Y amigos paisanos, miren por aquí estamos en una de estas comunidades de aquí de Tantoyuca, Veracruz, comunidades que se encuentran muy marginadas y aquí estamos con un amigo que nos invitó a la Mirpan, en esta comunidad de, aquí es la Palma, Tanqueán, Tanqueán, que ya colinda Palmalta Chiholar, con Palmalta Chiholar, y aquí aprovechando mandar también saludos a las comunidades que se encuentran aquí, también a La Redonda, por ejemplo, Dos Caminos Chiholar, Las Víboras, ¿qué otras comunidades hay por aquí? Mata del Tigre, Mata del Pigre, Mezquite, ¿no? También, y pues mire, por aquí estamos, veníamos llegando ahorita a la moto, hasta aquí entró, ya no se pudo más, y mire, por ahí este, pues gracias a la invitación también de aquí de un compañero, estamos compartiéndoles, pues este, gran contenido, por aquí vamos, allá arriba, porque de aquí al fondo se alcanza a ver una choza, tiene ahí un jacal, jacalito, así que vamos por allá. Pero por aquí ya saben que aquí el huasteco, amigos, siempre tiene que llevar sus herramientas, su morral, su machete, que nunca pueden faltar en la milpa, aquí lo tiene escondido. Acá mi jefe, como siempre, esconde el machete, porque no hay falta una persona que se la puede llevar, para estar preparados ahorita. Sí, y también aquí aprovechó el viaje ahorita en la moto, trajo un rollo de alambre, va a acercar por aquí. Vamos a acercar toda esa parte, que ya después, más adelante, la vamos a mostrar en el video. Así que vamos por aquí, mire, porque la choza se alcanza a ver, de aquel lado hasta el fondo. Y por ahí a los nuevos suscriptores, a los nuevos seguidores de la página de Facebook, de nuestro canal en YouTube, los invitamos también a que nos sigan, se vayan suscribiendo, por ahí se ven comentarios, amigos. Gracias. 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 A la casa. Y si. Por aquí nos comentabas que tu papá se quedaba antes. Si. Antes aquí se quedaba pero una vez espantó una víbora y ya no se quedó por acá. aquí los animales se vienen a dormir como está fresco como está fresco por la palma y se queda y en tiempos de frío pues si se siente calientito también por la palma pues aquí estamos en jacal amigos pero ahorita vamos también tienen sembrado unas matitas de plátano plátano, frijol que ahorita les vamos a mostrar también así que por ahí síganos y los invitamos aquí también nuestro compañero tiene una página en facebook los invitamos que aparece la página como el biker aventurero el biker aventurero y por ahí coméntenos que contenido vamos a estar subiendo por ahí bueno para que me sigan a mi página más que nada el mío es andar en la moto y les voy a estar mostrando los caminos rurales de aquí de Tantoyuca acá de la Huasteca y pues síganme para que ustedes vayan conociendo como es por acá por el norte de Veracruz así es por las Huastecas Huasteca Potosina me imagino Veracruzana la Hidalguense que también tiene buenas sierras no bonitas muy bonitas por eso todo el proyecto es ese que vamos a darle para adelante y hacer muchos videos muchos recorridos así que los invitamos aparece como el biker aventurero y bueno nosotros continuamos porque vamos ahora sí que al sembradío miren por aquí vamos a retornar vamos de regreso ahí también tenemos como si se darán cuenta acá en el jacalito tenemos todo junto acá tenemos unas flores una papaya naranjas mango pero lo tenemos cerrado para que los vacas no se puedan meter se puedan comer todos los sembradíos así que vamos por aquí vamos a la presa para mostrarles también vamos a la presa por ahí estaba comentando el camarógrafo ahorita que está por ahí grabando este contenido dice que la vaca no le hace nada como si no se mete al lienzo ahorita la vamos a llevar para que salga corriendo pues si miren por aquí en las regiones de aquí de la huasteca pues en estas temporadas en este tiempo ha estado la sequía hay mucha sequía como saben aquí en tiempo de mayo pura sequía y se batalla mucho para el lago miren aquí la presita ya se está secando por aquí lo vamos a mostrar ya no tiene mucho gusto miren aquí ya se está secando la presa y aquí cuando tenía agua todo estaba bien lleno lleno hasta acá arriba hasta arriba pero pues para los que son de acá de Tantoyuca saben que en estos últimos meses ya no llueve y pues para que agarre agua ya es muy difícil miren amigos vénganse por acá les voy a enseñar cómo se encuentra el lago para este chocolate pues ya no ya no como que se ha quedado a ver si no nos enterramos por aquí mucho más y cuando se y por ejemplo los tiempos de mayo se acaba esto como lo hacen pues ya ni modo ya ¿eh? no hay nada acarrear agua acarrear solamente y y así lo consumen las pobres vaquitas pues ya ahorita la temporada pues no queda de otra más que echarle ganas mientras ellos están ahí disfrutando del pasto ya también apenas está brotando el pasto ¿no? ya están tragando miren ahí se va a acercar la ternera le dio sed va a ir a tragar agua pero por ejemplo pero por ejemplo así como está la presita peligran claro se entierran los animales se entierran porque en las orillas hay mucho lodo tiene miedo tiene miedo la vaquita pero pues como son animales ellos ya tienen que adaptarse también ya saben saben cómo acercarse a la presa así que pues miren vamos a la monta vamos a a ver que nos robamos por ahí a ver que que cortamos como se dan cuenta estamos en la parte baja y pues acá este generalmente está más fresco está más húmedo la tierra y todo eso nosotros aprovechamos y sembramos los plátanos como se dan cuenta hay plátanos puro nopal ven aquí no se ve los nopalitos puro nopal tierno están brotando son matas nuevas puro nopal de esos buenos son nopal ancho de senero tal tenemos y pues miren por aquí vamos a dar la vuelta aquí está pues a ver si encontramos unos plátanos maduros sazones para llevarlo acá tenemos acá tenemos de todo acá hay yuca también bien hay hoja para los tamales más que ahorita corre mucho viento y todo se rompe aquí los nopalitos ya están ahí brotando nopal tierno ahí coméntenos ahí están los nopalitos para unos con huevito pues aquí los tenemos puro nopal bueno por ahí este le voy a comentar al compañero a ver si nos vende aquí unos nopales barato para que se vaya está baratito aquí vamos a cortar estos a ver por ahí coméntenos como ustedes les gustaría coserlos con que lo acompañarían miren acá hay otro bueno pa miren de este lado aquí otro está bueno por acá este lado también hay más miren aquí donde está el compañero acá hay más vamos a cortarlo un pequeñito ya aguanta acá hay muy grande está muy bien aquí hay más aquí hay otros también escondidos vamos para allá vamos a ver qué encontramos y por aquí se van a preguntar amigos qué es lo que tiene plantado aquí el compañero miren ahí se ven los surcos las hileras ahí están por ahí que nos comenta que tiene aquí sembrado acá sembramos lo que es el zacate para que próximamente aquí va a ser ya este un potrero y todo eso lo que ven ustedes es el platanal pues se les va a comer las vacas todo esto ya van a meter aquí ganado cuando esté bonito si ya cuando esté brotado bonito ya se van a meter las vacas así que adiós plátanos matas de plátano todo se lo tragan se lo comen las vacas y ese cuando lo sembraste porque ya está brotando también ese más o menos como 15 días llevan ahí ya miren aquí todo surqueado todo muy bonito y ahorita como la tierra el suelo está húmedo rápido pegan ya andamos de paseo aquí miren miren amigos platanito ya por aquí miren el compañero nos regaló una mano con una mano una racima de plátano miren aquí lo tenemos ya el pájaro ya se lo estaba tragando bien sazón ya por aquí no quiere plátano ya no tienen mucho se da muy seguido plátano y no lo sacan a vender de vez en cuando lo se vende a veces luego pesa para sacarlo pues aquí agradeciendo también con nuestro compañero ya que nos regaló estos plátanos los voy a dar para un refresco también miren por aquí hay otro hay otro aquí lo vamos a dejar tantito aquí lo vamos a dejar y ahorita lo vamos a hacer en manito miren por ahí se alcanza a ver aquella ese ya está sazón ya está bueno ese plátano pero ya está ahí vamos a ver en cámara lenta a ver qué tal lo voy a despachar solo dice el compañero por aquí es este es este ahí va cayendo a ver por ahí si me ayudas hay que sostenerlo ahí ya está bien ahí lo tenemos aquí se alcanza a ver ya está amarillo y de este lado a ver por ahí el camarógrafo que muestre estos creo que ya también ya se los estaba comiendo el pájaro están buenos, estas manos son muy grandes y pues hay que ya rebanarlo miren por aquí lo vamos a miren aquí lo tenemos puro platanito aquí ya llevamos las dos racinas aquí nada más este pues ahorita ya saliendo al lienzo lo vamos a cortar en manitas para llevarnos la moto pero lo vamos a dejar ahí escurriendo lo de la resina, así que pues vamos ya vamos de salida a ver por aquí el otro es igual y por aquí también tiene plátano o castilla de esos para freír miren ahí tiene las manos por ahí los tenemos amigos ah ah si 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 todos si si pues ya estamos llegando bien cansado por aquí ya estamos llegando a donde esta la moto y aquí también que pues el compañero mismo aprovechando de su nobleza nos regaló otras matas de fruto lo vamos a llevar ahorita para sembrar allá también en nuestro nuestro terreno y pues aquí las manos ahora sí que los hacemos este de banana no lo vamos a poder llevar así hay que llevarlo en manitas a ver por ahí hay que cortar los manos para escurrirlos la verdad que la pendiente donde fuimos como todo el sembradillo de plátano para el arroyo si nos cansamos y por ahí comenten si gustan unas de estas manos pues aquí en la huasteca sabemos que hay variedad de producto y pues se los enviamos nosotros que vamos a dejar tantito que escorra la resina porque esto mancha miren la resina que se le ve aquí es su mancha y ahí va goteando todo esto pues cae en la ropa y claro que si los seguimos invitando para que apoyemos aquí también a nuestro compañero pues en su página de facebook lo podemos encontrar como el biker aventurero donde él va a salir a diferentes huastecas a grabar pues los paisajes allá por la sierra y todo eso va a estar grabando contenidos así que por ahí este los invito a que busquen la página de el biker aventurero por ahí síganme raza por ahí voy a estar haciendo varios recorridos ya subir mi primer vídeo para que vayan y se suscriban así es amigos yo también aquí le comento aquí a mi compañero mi amigo que estaría bien que suba contenidos de aquí del campo de aquí de la milpa por ejemplo cortando platanitos su papá pues siembra maíz por ahí tiene maíz también que ya se va tardando poco ya no tarda y así va a ir creciendo en su página y gracias a todos ustedes que los invito a su a la página de facebook el biker aventurero vayan a cortar esto para llevarnos una moto también miren este sí ya está bien bien bueno por ahí hay que enfocar están buenos con los plantanitos asados o hervidos y tenemos las manos ya están buenos nomás que aquí sí se lo devoró el pájaro buenas manos ahí quedó vamos a esperar tantito que escurra y acomodarlos en la caja de la moto para llevarlo pues a nuestra comunidad también y pues así estamos terminando este gran contenido de aquí del campo esperemos si les agrade y si es así pues manita arriba los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal que nos sigan en la página de conociendo la huasteca todos ahí son bienvenidos amigos así que nos vemos en el próximo contenido y aquí el torete ya está tragando se quería escapar por ahí está tragando y el pastito ahí viene